Como tú me llegas este día que me quieren tener Y yo no ando buscando amor, ni nada que me pueda comprometer Sé que te imaginas probando mi cuerpo Pero pa' ganas tener que ser experto A mí nadie me domina, papi soy tu adrenalina You call that up, I don't pick up, I don't give a fuck That thing is done already, L.A.S. I'm front and meet no one My heart is gone, you know I'm not steady You call that up, I don't pick up, I don't give a fuck That thing is done already, L.A.S. I'm front and meet no one My heart is gone, you know I'm not steady Tratan de enamorarme, no van a poder Si quieres jugar, lo podemos hacer Siempre cuando no te enamores, paso a buscarte otra shorty Yo quiero un tipo que me dé la talla Conmigo no te sirve todas esas labias Quieres que soy tu y yo no soy de nadie Todas quieren de lo mío, yo no quiero a nadie Boy, you been wasting your time Don't try to front, I ain't calling your mind Lying on my name, I don't know why you try Baby, tonight I plan on leaving you dry, yeah You call that up, I don't pick up, I don't give a fuck That thing is done already, L.A.S. I'm front and meet no one My heart is gone, you know I'm not steady You call that up, I don't pick up, I don't give a fuck That thing is done already, L.A.S. I'm front and meet no one My heart is gone, you know I'm not steady Holding you dead, uh Lying back while I'm kissing your neck The shit's insane, uh Sorry if you're misunderstood what it said Got me sick in thinking about you and me linking Then I realize real quick what the fuck I am I don't change for no dick, please don't get me twisted Dying with that lame shit, got me trippin', man Como tú me llegas hasta el día Que me quieren tener Y yo no ando buscando amor Ni nada que me pueda comprometer Sé que te imaginas probando mi cuerpo Pero pa' ganas tener que ser experto A mi nadie me domina Papi soy tu adrenalina You call that up, I don't pick up, I don't give a fuck That thing is done already, L.A.S. I'm front and meet no one My heart is gone, you know I'm not steady You call that up, I don't pick up, I don't give a fuck That thing is done already, L.A.S. I'm front and meet no one My heart is gone, you know I'm not steady 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 Andamos locando con Honduras Quise ser una estrella o una figura Todo lo aprendí, la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Demasiada noche de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Iré joven pa' la sepultura con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Demasiada noche de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Iré joven pa' la sepultura con altura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarona en la guantera La hago pa' mi gente, la hago a mi manera Flores azules y kilates Y si es mentira que me maten Flores azules y kilates Y si es mentira que me maten Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Demasiada noche de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Iré joven pa' la sepultura con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura Demasiada noche de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Iré joven pa' la sepultura con altura Verras al día Verras al día Iré joven pa' la sepultura con altura De no perderme a más Puede ser debilidad El tiempo se me va Nunca fui tan incapaz De dejar atrás Algo que en realidad Solo me hacía mal Me dejé llegar por la corriente No hay un cuerpo contra mi mente Arreglándome De todo lo que sé y quiero hacer Hoy cogí pedazos del espejo Para ver de nuevo mi reflejo En la libertad Mis palabras vuelven a brillar Cambio de pie Me dejé llegar Cambio de pie Soy yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y bien me afloreció Sé que muy normal no soy Pero todo doy Puedo ser un huracán Pulsar como el mar Soy una mujer leal Algo territorial Es fácil como un volcán Cuando va a estallar Debe ser difícil complacerme Debe ser complejo entenderme Soy la mejor verdad Ya sé que no quieres escuchar Yo no quise abandonar mi alma No quise vivir con los fantasmas Era mi verdad Mis colores suelen brillar Cambio de pie Cambio de pie Todo son cambios Me dejé llegar Cambio de pie Todo son cambios Cambio de pie Soy yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y bien me afloreció Y bien me afloreció Esta vez Esta vez Aunque solo . En ese lugar Yo no copio de pie En ese lugar Yo no puedo Tú Yo no Yo no Yo no ¡Suscríbete al canal! 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 You should let me, you should let me, you should let me Now and if you don't know, better feel like me, better feel like me How better you let me go Pulling up, pulling up, pulling up Nobody deal with the buckle and talking We not feel now, we are chilling out about it Hope you don't mind me, ask Where will we go? When you go and see things done and everybody touch bro My baby gonna start, pull up in a fast car, yeah I'm a fast car, make you on this fast car, yeah I know you're feeling me, you know I'm feeling you So now we feel now, yeah Say you want trouble, we go home, Bali Say you hope in your love and no just no tally Make my heart full of some of you totally Do my own thing, I'm in trouble, nobody I'm watching out, but nobody out And they did the name, but them never watch me now Swing up in a mist like fuck yo Where you feelin' fuck, hot coffee yo What you know, what you know All you want talk, but them watch me want it Yeah, anything you want coffee, got the money Yeah, make you hear me heart, make you take it from it Where will we go? When you go and see things done and everybody touch bro When they need gonna start, pull up in a fast car, yeah I'm a fast car, make you on this fast car, yeah I know you're feeling me You know I'm feeling you So now we feel now, yeah Baby, are you feeling me? Cause I'm really feeling you Baby, are you feeling me? Cause I'm really feeling you Baby, are you feeling me? Baby, are you feeling me? What about you? About a cult? The movie is You What about me? By Jame Yo soy Mala Rodríguez, así que quiero que todo el mundo se cuide mucho. Les mando un abrazo fuertísimo. Hola mi gente bella, my name is Elena Rose. I'm here with DJ Masivo. We're so happy and grateful to be here. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karol G. Quiero enviarle un saludo muy especial a DJ Masivo. Un besito para ustedes. Hola, soy Eni Rosenthal y les mando un saludo a DJ Masivo. Un beso grande. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis pasando buen domingo. Me gustaría hoy hacer mención y hablar un poco de un que me ha gustado mucho, que he visto en YouTube, de un chico que se llama Masivo. Me ha encantado. Le quiero dar las gracias por un video tan guay, la verdad. Me gustaría agradecerle a todos los producers y a todos los que me han ayudado a hacer Rapshore, como lo que es hoy. Me gustaría dar mi respeto a DJ Masivo. Así que quiero decir que este es para todos. Este es para reggae. Este es para Jamaica. Muchas gracias. 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 Gracias.